Amigas, amigos de los tiempos, bienvenidos nuevamente a la entrevista. El día de hoy nos encontramos con un invitado de lujo, un invitado especial, y es que es viernes y hay que cerrar con broche de oro. En este momento nos encontramos con un músico y compositor cochabambino, Willy Claure, pero también extracámaras. Me comentaba que es antropólogo. Una locura que vamos a ir charlando luego. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Heidi, aquí encantado de estar en Los Tiempos. Muchísimas gracias por la invitación y sí, compartamos esta charla simpática. Claro que sí, extracámaras, íbamos comentando acerca de un nuevo sencillo que se ha sacado, un videoclip, una producción que ha tenido unos altibajos, por ahí ha sido toda una locura, una investigación de fondo, y bueno, es antropólogo, ya lo íbamos diciendo, una investigación previa que se ha hecho. Coméntenos un poco más. Bueno, sí, en realidad esta canción de la que hablas, que es la cueca de color serio, viene a ser parte de todo un proyecto que es la cueca afro boliviana. Esto empezó hace más o menos cuatro, cinco o casi seis años y se ha visto truncado o trunco durante la pandemia y todos los problemas que han habido toda esa época. Y bueno, este año lo retomamos de una bonita forma, convocando a un concurso nacional de composición poética y musical de cueca afro boliviana. Y esta cueca que compuse, que se llama Cueca de Color Serio, bueno, que le pusimos finalmente ese nombre durante ya los concursos, obviamente esta cueca no entró en concurso, porque yo soy presidente de la Fundación Cultural Cueca Boliviana, que es una de las organizaciones que ha promovido este concurso nacional, y obviamente éramos jurados, entonces no podíamos ser juez y parte, pero sí podíamos mostrar esta obra musical como un prototipo, digamos, para que todas las composiciones tengan esta forma musical, porque está dentro la forma musical de la cueca boliviana. Entonces, sí, se ha hecho este concurso nacional y se han obtenido 19 composiciones nuevas de cuecas afro bolivianas que le cantan a la cultura afro boliviana. Entonces, el mensaje de esta cueca de color serio, que me preguntaste hace un momento, ¿qué tiene de serio? ¿Por qué el nombre? Porque también llama mucho la atención y más que nada cuando se habla de esta parte de la comunidad, porque Extracámaras me iba contando la historia de que la cueca es muy distinta a como normalmente la conocemos acá, tal vez en Cochabamba, la cueca boliviana es muy diferente. Bueno, tenemos una cueca boliviana declarada por ley como patrimonio boliviano, y esta cueca declarada patrimonio boliviano es la cueca tradicional, que tiene la forma de la cueca Viva mi Patria Bolivia, que es nuestro segundo himno boliviano, ¿verdad? La forma me refiero a la estructura, si quieres, de cómo, cuántas estrofas tiene, qué partes tiene, porque los bailarines hacen esto, ¿no? Cuentan tiempos, dan vueltas, medias vueltas, la quimba, el jaleo, y se va la segundita y se repite. Entonces, es toda una forma establecida, y obviamente esto se ha buscado que la cueca afro boliviana también entre dentro de estas formas musicales, y se ha conseguido. Entonces, tenemos ganadores del concurso, tres ganadoras, tres cuecas afro bolivianas. Bueno, la otra parte que decías, lo de color serio, es que haciendo todo este trabajo de la cueca afro boliviana, he llegado a permearme, digamos, de todo lo que es… Bueno, de lo que yo pensaba, yo pensaba que los afro bolivianos estaban solamente en los yungas, ¿no? Pero conociendo y interiorizando muy poco más, he logrado ver que hay comunidades afro bolivianas en Tarija, hay comunidades afro bolivianas en Chuquisaca, en Santa Cruz, bien grandes, y en Cochabamba. De hecho, en Cochabamba vamos a tocar este fin de semana con la comunidad afro boliviana de Cochabamba, ¿no? Entonces, no hay una cultura, y además es una nación reconocida por la constitución política del Estado, no soy político, pero están reconocidos como una nación dentro del Estado plurinacional de Bolivia, son una nación reconocida, eso me parece maravilloso. Entonces, eso, estamos impulsando, reforzando todas las manifestaciones, no estamos, digamos, intentando cambiar ni nada absolutamente, la cultura afro boliviana tiene la salla, tiene la semba, tiene el baile de tierra y ahora tienen cueca afro boliviana, entonces ese es el impulso y lo bonito de esto, ¿no? Entonces, vuelvo un poquito, las tres composiciones que ganaron el concurso, más seis obras que participaron, que están muy bien hechas, que no ganaron premio, pero que son consideradas cuecas hermosísimas, que le cantan a la cultura afro boliviana, vamos a hacer una producción discográfica. Bueno, ya no se dice disco ahora, ¿no? En esta época se llaman álbum, se llaman producciones, no lo sé, pero sí van a ser unas trece obras afro bolivianas y ese es ahora este ciclo un poco en el que estoy impulsando. ¿Qué mensaje es el que busca transmitir? Y bueno, es muy importante tal vez que tengamos una probita y le vamos a pedir ya poco a poco, ya fue calentando la voz con el cafecito. Bueno, sí, ya que estamos en el tema, puedo cantarte un poquito de la cueca de color serio, que tiene una forma musical, en este caso en el baile no tan rígido, no tan académico, pero en la música usamos el ritmo básico que es el seis octavos, que es un ritmo que viene de África, obviamente por eso es que ellos se sienten dueños también y hemos incluido la guitarra como instrumento armónico que le da, digamos, una guía tonal de la música, ¿no? Entonces te voy a tocar una estrofita de la cueca de color serio, si estuvieran acá mis compañeros con las cajas y las cantantes afro bolivianas sería... En los yungas nace una estrella que nos ilumina, Cuesca morena, cueca yungueña, afro boliviana. Los colores de nuestra tierra nos pintan las caras, caras morenas, caras yungueñas, afro bolivianas. Pañuelos blancos uniendo pueblos, todos unidos bailamos cueca afro boliviana. Todos unidos bailamos cueca afro boliviana. Todos unidos bailamos cueca afro-boliviana Tiene una segunda parte que es igual, pero bueno, ahora la vamos a cortar por cuestión de espacio, ¿verdad? No, no, claro, claro que sí, no pasa nada. Y bueno, tal vez para cerrar con broche de oro esta entrevista, si vienen actividades importantes que arrancamos mañana y también domingo, actividades para toda la familia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Así es, Heidi. Mañana, bueno, sábado 7 de diciembre, a partir de las 9 y media de la noche, vamos a estar en el Mesón del Cantor. Y domingo 8 de diciembre, a partir de las 7 y media de la noche, en el Centro Cultural Mor Humor. Lo que vamos a hacer es, voy a presentar dos partes, más o menos dos horas de concierto. La primera parte voy a hacer algunos temas con una banda que se llama Santa Cruz Oeste Band, que son tres músicos que me acompañan. Vamos a hacer algunas cuecas emblemáticas de mi repertorio, luego una pausa y en la segunda parte otros temas, que se olvídate de mí, cantarina, todos esos temas que me gusta cantar y que también sé que a mucha gente le gusta. Y obviamente, el punto central va a ser la presentación de la cueca afro-boliviana en toda su dimensión. Van a estar como cuatro damas afro-bolivianas cantantes, cuatro cajoneros que tocan las cajas, los tambores, y dos parejas que bailan la cueca afro-boliviana con la indumentaria que se ha hecho para este proyecto de cueca afro-boliviana. Ese va a ser el punto central en los dos lugares, en el Mesón del Cantor y en Mor Humor, sábado 7 de diciembre y 8 de diciembre. Claro que sí, la invitación está totalmente hecha. Arrancamos mañana sábado, también domingo, por una parte en Mesón del Cantor, así como también en Mor Humor. Será que nos podemos ir tal vez con la segundita, unos minutitos ahí para que la gente vaya teniendo un poquito más. Con mucho gusto, con mucho gusto. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca, voy yo viéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña, si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Dejame besarte el alma, regalarte mil mañanas bañadas del canto y el rocío de mi voz. Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vengas a mi encuentro. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.